Muy buenas friqueros y friqueras y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal, un vídeo que tengo muchas ganas de hacer porque vamos a reaccionar al primer tráiler oficial de la serie The Aqualite, el nuevo proyecto de la franquicia de Star Wars y obviamente venimos de gala con nuestra pedazo de sudadera, por supuesto, un tráiler o una serie que la verdad es que tengo ganas de ver es que se ambienta en una nueva era, digamos, y sobre todo en la última era creada por, en este caso, Disney, concretamente en el canon Disney que es la Alta República y obviamente para la gente que no sepa mucho sobre esta serie, pues se va a ambientar, como digo, en la Alta República pero al final de esta era de Star Wars y va a estar ambientada, para que os hagáis una idea y para tener de referencia algo más conocido se va a ambientar esta serie aproximadamente 100 años antes de los eventos del episodio 1 de la amenaza fantasma así que ya sabéis más o menos en qué época o en qué situación está la galaxia en ese momento una época en la que los Jedi, pues, son los... es la orden, digamos, o es la... sí, el grupo predominante de personas sensibles a la fuerza, por así decirlo tenemos... o sea, la orden está... la orden Jedi estará en su plenitud, por así decirlo, ¿no? o sea, después de... pues, justamente de la época de la Antigua República, pues, en este caso, digamos que es una época como bien dice el eslogan, por así decirlo, de la serie, una época de luz, digamos, ¿no? con la orden Jedi en... pues, es uno de sus mejores momentos, seguramente, o en su mejor momento pero, en este caso, vamos a presenciar en esta serie cómo se va cerniendo lo que... o va llegando otra vez esa época de oscuridad, digamos que luego veremos en las películas como tal pero digamos que en esta serie vamos a... a ver cómo la oscuridad o el lado oscuro, pues, poco a poco se va... va volviendo después de la Antigua República, que fue una época en la que, en este caso, en su principio pues, sí que también estaba... bueno, predominaban los Jedi también en ese momento predominaba la República y, en este caso, pues, tuvimos esa conquista, ¿no? de los Sith, en este caso, que también es una época que mucha gente quiere ver y yo estoy incluido en ese grupo, la verdad, el tema de la Antigua República y ver a los Sith en su plenitud como tal porque, claro, en esta serie de Ecolite, pues, no vamos a ver a los Sith en su plenitud pero sí que vamos a seguir de cerca, ¿no? pues, tener más detalles sobre el lado oscuro y algunos de sus secretos que a lo mejor todavía no se nos han revelado, ¿no? obviamente, si hacemos caso un poco a... al canon que está haciendo ahora Disney y no cogiendo referencia a lo que se hizo en Legends, ¿no? en el canon antiguo pueden coger perfectamente cosas del canon antiguo como ya ha hecho Disney con la trilogía de... la última trilogía de películas en este caso, en la época actual, por así decirlo así que, pues, para esta serie y para hacer, ¿no? esta Alta República que también ya, pues, ya se empezó a crear con las novelas, con los cómics y demás pues ahora se va a desarrollar un poquito más o esta parte final de esta época en esta serie, ¿no? realmente no se sabe mucho dentro de lo que más o menos nos han dejado caer que va a tratar esta serie de lo que va a hablar esta serie, así que, pues, lo que se sabe hasta ahora es que la serie en sí va a ser en parte detectivesca, por así decirlo porque vamos a tener a un dúo protagonista, ¿no? no sé si era... creo que uno... un miembro de este dúo creo que era un maestro Jedi otro... no sé si era un... no sé, también una persona que se dio a la fuerza o era algo así, o su pulpo de padawan, quién sabe eso ya sí que no lo sé a ciencia cierta claro, hay que recordar que en la pasada... creo que fue en la pasada Star Wars Celebration, si no recuerdo mal, cuando lanzaron el primer vistazo a la serie pero claro, fue un vistazo que... no sé si se acabó filtrando, yo creo que sí se acabó filtrando pero yo no vi nada, no me gusta ver cosas filtradas como tal y la gente, pues, ya desde la Star Wars Celebration del año pasado pues ya vio ese primer vistazo y ya, pues, digamos que ya tiene un poco de perspectiva sobre eso, ¿no? sobre la serie en sí, ¿no? con ese primer vistazo filtrado o los que estuvieron en la propia Star Wars Celebration que se celebró en Londres pues también vieron ese primer adelanto y ya pudieron ver un vistazo a la serie en sí, ¿no? no sé si será el mismo adelanto que han publicado ahora eso ya, pues, ya en este caso yo no lo puedo saber también tenemos fecha de estreno para The Accolade que en este caso, como ya ha pasado con otras series para Disney Plus en América va a llegar unas horas antes que en España en España llegará, o se va a estrenar, se van a estrenar los dos primeros episodios de manera simultánea, o sea, se van a estar disponibles los dos primeros episodios el mismo día y es el 5 de junio de este año 2024 y en América va a estar, como digo, disponible unas horas antes para el 4 de junio concretamente pero como digo, va a tener un estreno dual, por así decirlo, ¿no? con dos episodios y poco más que introducir, así que vamos allá con la reacción pero antes de empezar, como siempre, os voy a pedir que si queréis apoyar el contenido que subo en este canal dejad vuestro like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo ya en la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que tengáis un vistacillo al último que he estado subiendo muchas gracias por vuestro apoyo, como siempre así que vamos allá con la reacción al trailer oficial de Diago Light la nueva serie de Star Wars en este caso he recogido el trailer en versión subtitulada porque todavía no he visto que hayan publicado el trailer en versión doblada al castellano así que pues con esto nos vale perfectamente así que sin más dilación le damos en 3, 2, 1 play la orden la orden Jedi, concretamente madre mía Coru-san Carriamoss ojo hostia uuuu uff ojito hostia ooo uff uff joder joder coño coño this is about power and who is allowed to use it what is that ooo 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 de todos colores todos no pero amarillos también amarillos joder bueno 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 el trailer está o sea como digo lo que es la el concepto está muy muy interesante y os he contado un poquito por encima lo que sabía sobre sobre la serie la sinopsis o un poco lo que iba a tratar y demás y realmente el trailer lo ha confirmado como tal o sea lo ha dicho o sea están en este caso buscando a una bueno alguien que está matando jedis no así que pues realmente los crímenes pues en este caso se concretamente son a a caballeros jedis o bueno maestros jedis o jedis en general no pero bueno la verdad es que es trailer pinta una serie que es puro star wars o sea totalmente mística que va a tratar mucho el tema de la fuerza de la los jedis los Sith el entrenamiento jedi en parte yo creo o sea obviamente vamos a tener a esta de acolite ¿no? la colita que yo creo que en este caso la que están matando a los jedis pues es la como digo se podría traducir al menos en España como la colita en femenino porque en este caso es la bueno la que está matando a los jedis y que pues en este caso va a pertenecer seguramente a a la orden Sith como tal y ya en la parte final del trailer justamente en esta parte vemos este sable rojo que me imagino o sea me imagino que es de ella de de la colita me imagino ¿eh? o sea realmente no se ve claramente de quién es el o sea quién blande el sable pero en principio sería el suyo no sé ya habría que hacer alguna teoría pero bueno al menos por la mano que se ve al menos pues sí que lo parece ¿no? realmente parece que va va a seguir bastante a esta al personaje de de Karyan Moss que a ver no sabemos cómo se llaman eh pues los protagonistas de la serie como tal ni o sea no los podemos identificar al 100% todavía ya sabremos más de sus nombres y demás pero bueno lo que es la base de la serie en sí la base narrativa pues es lo que he dicho al principio ¿no? o sea el tema de de los crímenes como tal y bueno pues vamos a ver ahí escenas de acción en estas persecuciones sobre bueno persecuciones o que a lo mejor esta colita tiene como objetivo matar a a los protagonistas como tal quien sabe o sea habría que saber un poquito más sobre eh obviamente de de esta colita de sus objetivos eh quién está quién es su jefe su jefa eso ya pues habrá que saberlo ¿no? tenemos también ese wookie que no sé si será un guerrero wookie como tal o será un jedi wookie o sea tiene pinta de que va a ser un jedi porque esta serie va a tener muchísimos jedis obviamente así que tiene sigue sí 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 que es un jedi sí o sea tiene ahí ropajes de maestro jedi al menos o sea que sí que es un wookie jedi lo cual en la acción real es la primera vez que lo vemos en acción real como digo porque la animación ya la hemos visto eh un pago aunque también la hemos visto en creciendo un poco y demás pero no hemos no hemos seguido ese ese wookie jedi durante toda su vida digamos pero bueno que ya sabíamos que había wookie jedi como tal ¿no? así que bueno falta de saber más detalles sobre la serie como tal y bueno pues saber un poquito más sobre la historia sobre la cólita esta eh al final va a ser una serie en la que al menos han estado diciendo eh los responsables de la serie como tal que vamos a nos van a inmerger más en el lado oscuro ¿no? o sea vamos a conocer más cosas sobre el lado oscuro y realmente eso me parece bastante interesante como tal y si realmente es así ese wookie parece que no obviamente no parece que vaya a ser muy así porque nos pone a esta cualita como una es un asesino en serie digamos ¿no? de jedis así que pues de primeras no parece que parece que no adelanta eso pero claro obviamente como digo habrá que esperar a ver la serie como tal y ver un poquito más o saber un poquito más sobre ella y de lo que puede tratar como tal ¿no? o sea más allá de la base que hemos visto en el trailer y de lo que más o menos sí que yo sabía desde hace tiempo ¿no? pero estamos de vuelta en Coruscant por ejemplo obviamente ahí tenemos la base de la orden jedi digamos en bueno desde tiempos inmemoriales por así decirlo y realmente también hay ganas de ver ese de nuevo ese templo jedi lleno justamente de caballeros de maestros jedi y ver un poco realmente lo que parte también de lo que se gestaba ahí digamos ¿no? aparte de lo que vimos ya en las precuelas y demás y en The Clone Wars pero también en esta época pues que me imagino que habrá variantes ¿no? y habrá cosas nuevas también que puedan meter pues realmente también es algo interesante de ver unos de jedi que al menos comparación con las precuelas no se dejaba llevar tanto por la política como sí que vimos en la pues como digo en los episodios 1, 2 y 3 ¿no? con Mace Windu y Yoda a la cabeza por así decirlo y bueno pues todo lo que eso conllevó o sea que va a ser distinta lo cual creo que también creo que le va a dar una o sea nos va a dar otro punto de vista de la orden pero bueno la verdad es que la serie pues este primer adelanto al menos este primer bueno adelanto este primer tráiler pues sí que da a pie o al menos adelanto una serie más que interesante al menos dentro de la franquicia de Star Wars y para los fans de Star Wars concretamente y realmente obviamente habrá que esperar pues para obviamente ver más de qué trata la serie como tal aparte de que toca una nueva era hay que conocer a los personajes un poco la situación que hay en ese momento y sobre todo para los que no hemos leído novelas ni cómics que yo en este caso pues a ver hay algunos códices que sí que sigo sobre todo los de Darth Vader y demás y alguna serie más pero en cuanto y he leído algunas novelas que digamos que que tienen lugar entre episodios o entre películas pero lo que es la Alta República como tal no me he leído nada hasta ahora y tal vez los que los que han leído cosas de la Alta República pues sí que tienen un poquito más de referencia un poquito más de contexto sobre lo que tenemos en esta era digamos pero bueno hay muchas ganas la verdad por mi parte para ver esta serie de Ecolight y interesado porque al final hay cositas hay dudas hay preguntas que tal vez necesitan respuesta y que pues habrá que esperar un poquito más para que lleguen esas respuestas como tal pero bueno lo he hecho la verdad es que el trailer ha estado bien y me ha gustado así que pues lo he hecho con ganas ya para recordarlo por última vez la serie se va a escenar el 4 de junio de este año 2024 en Disney Plus en América concretamente y luego en España estarán disponibles mejor dicho los dos primeros episodios de manera simultánea el 5 de junio o sea a las 12 de la noche del 5 de junio de 2024 se va a escenar esta serie en España poco más que añadir así que ahora vosotros dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre este primer trailer de The Acolite y si estáis interesados en ver esta serie o no y si os ha gustado el vídeo dejad un buen like suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya activad la campanita de notificaciones ya en la descripción os dejaré como siempre los enlaces de mis redes sociales y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal muchas gracias por este apoyo que la fuerza os acompañe hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!